Hola, soy Bastián Evendaño y esta nota será sobre la Navidad. Vamos con la nota. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de Navidad? Mi mejor recuerdo es cuando era chica y venía mi familia a la casa de mi abuela y nos juntábamos todos y pasábamos una feliz Navidad. Mi mejor recuerdo de Navidad era cuando mi familia estaba junta y completa. Sería en la Navidad pasada, cuando fuimos a ir a visitar a mi abuela al hospital, que por lo menos estaba bien, y cuando llegamos vimos que todo el árbol estaba lleno de regalos abajo. O sea, Santa sí llegó. Cuando vinieron a visitarnos toda mi familia contando tíos lejanos, mis abuelos y un tío que vive en Alemania y me trajo varios regalos. ¿Y cuál es tu regalo ideal? Que volviera ese tiempo, que se volvieran a juntar y estar más reunidos y tener una Navidad entretenida y cálida. Mi regalo ideal sería un teléfono o una cámara fotográfica. Una capa del escuadrón de reconocimiento. El regalo ideal yo creo que sería que esta Navidad la pasáramos toda mi familia juntos y que todos estén bien, aunque lo que pedí en cartas fue otra cosa, fue una tableta de dibujo y cosas para dibujar. Aprovecho la oportunidad de saludar a toda la comunidad escolar del Liceo Obdón Cifuente deseándoles una feliz Navidad y un próspero año 2020. Y que ojalá, sinceramente, ante las situaciones que ha vivido el país este año, el año 2020 esté plagado de salud, de muchos buenos proyectos y de verdad con mucho amor. Y ojalá que nos estemos estrechando a fin del 2020 en un abrazo fraterno para desearnos un 2021 mucho más próspero. Un abrazo a cada uno de ustedes, a toda la comunidad del Liceo Obdón Cifuentes. Esta fue la nota de hoy. Espero que les haya gustado. El taller de periodismo les desea una feliz Navidad y hasta la próxima.